El viejo se tira como a la concha Si, la acabo de caer Tiene que tener cuidado Bueno, adelante Se tira para el baño Eso me paso por ir al baño Descargaste todo Si, bueno ¿Estaba en casco? ¿Tienes alguna, algo para limpiarme ahí o no? No, hermano Yo ando con la ropa de la fea No, pero no andan así con servilleta o algo Ando con tengo el paño amarillo ¿Sabes que tengo? ¿Qué paño amarillo? Como pedanoche, puleo lo que di Yo tengo una boleta La boleta así, rio, güey O la misma ropa, güey No, no tenia un confort Vos siempre andes con, güey Anda con el consola, güey No, pero esa güey no, hermano No, porque te vas a dejar esta pancha No, no importa, güey No, estoy loco, si esa güey se me seca, güey No, 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 no Se me va a secar, hermano Que se da pena en la tierra Esto es muchísimo, güey Ya, ya, ya Esa tu un poquito de power, güey ¿Quién va a saltar, cabrón? Ya, pues, ¿qué le ponen? Ya, pues, ¿qué le ponen? Ya, pues, ¿qué le ponen? ¿El salto? Sí, el salto, güey Es que hay que irla, pues, ojo, vuelve, me quiero matar Suave, suave Esta, bueno, es tanto, no es poco, pero Es verdad, güey, donde Lo que pasa es que Sancho venía aquí, ya, ojo, con el hoyo culeado Frené, güey, si la caquen a haber frenado Esa fue la guay, te bloqueaste Esos hoyos culeados están pa... Debí, debí haber pasado nomás, hermano Esos hoyos están pa' hacerse de acá Más de encima, algo, no tengo freno de atrás, parece Depués lo va a ver tu hijo, hombre Ella la pasó, ¿la falta? Lo que pasó, ¿la agricultura? Siento que le falta aceite a la horquilla. Siento que le falta. 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 Si Me duele el pie, Juan Ah, que soy hueón, loco Yo pensé que me estaba sonando algo, el Juan, que venía de atrás mío, la orquídea se me está yendo muy a fondo ¿Vienes a esperar 4 y medio, Juan? No, 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 no Mira, Pancho Chúcamelo Le falta un poquito de aceite esta cagada Ya, pues no es fácil Está rico, si Esta huella que tiene la curva, ¿no? Listo Dale, ¿no? Ocho No, 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 no Sonido Si No, 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 no Ah, pues así ¿Verdad? No, no Vamos a cruz arrir Para el lado izquierdo, ¿no? El Juanpi, ¿vos venís detrás mío así pegándome, Jeremio, o no? ¿Venís detrás mío? Si, el Juanpi venía así, ¿no? Si se siente un golpe en el de la acleta del Juanpi, hermano ¿Venís detrás mío?